Bueno, primero de todo necesitamos a los jugadores por la feina que han hecho, sobre todo al darrere, porque hemos comenzado una mica toletas al darrere, dando cestillas fáciles al rival, y a partir del segundo cuarto hemos subido líneas, hemos sido más agresivos, hemos tenido dificultades del juego, y sobre todo el partido lo que hemos hecho durante todo el partido es ser capaces de colapsar muy bien la zona y que no estén jugando con sus jugadores grandes, porque nos traen por físico, tanto los jugadores interiores como los exterios. Hemos intentado explorar muy bien y creo que hemos hecho muy buena feina sobre eso, aunque después nos ha costado algún que hay otro triple liberado, pero creo que la feina ha sido muy buena, y después de matar hemos sido capaces de tener un ritmo elevado de todas las situaciones ventajosas para nosotros, y creo que el partido ha sido muy serio, uno de los más seriosos durante toda la temporada, y a partir de aquí es una vez que nos queda seguir trabajando con estas buenas sensaciones, para seguir creciendo y seguir respetando nosotros mismos como grupo, para acabar con estas sesiones y seguir trabajando para ser el mejor y ser el mejor grupo, y demostrar que posiblemente hemos tenido de mérit, pero también ha habido malas horas con otros resultados, para poder dejarnos optar hasta el final con esta fase de descenso, y queremos seguir demostrando que tenemos mucho a decir, y nos tenemos rivales como Baracaldo, Sevilla, Helios y Baizábal, ahí fueron vamos al final, pero exactamente, nos quedan cuatro rivales muy buenos y después de seguir demostrando. ¡Vale! 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 ¡Vale!